Termina de pagar pues, se puede hacer Eso pues, eso se paga Si lo hacen en agano mismo Le ponen un número normal Digamos de placa, le va a cobrar 10 mil o 15 mil Y no cobran más Ah ya, si quieren un número Más o menos, ¿qué número? Porque si es 4 números iguales Cuesta arriba de 50 mil Si son diferentes números Ah ya, o sea, son 1900 O 2000, ¿cuánto? No pues, 2016 tienen que poner Son 4 números